Desde el canal de Panamá, una de las maravillas del mundo moderno, soy Omar Estívez y les presento otra edición del Minuto JMJ. Panamá es una ciudad en progreso, que crece y se transforma a paso veloz. Si deseas movilizarte en la ciudad, debes saber que cuenta con una red local de autobuses que recorren las principales vías, la Ricardo J. Alfaro, la Transísmica, la Viespaña, los dos corredores, el norte y el sur. Desde el Aeropuerto Internacional de Tucumán, estas vías van siguiendo la alargada configuración de la ciudad, de este a oeste. También se cuenta con transporte selectivo, con la línea 1 y 2 del metro. Esta última actualmente en construcción y estará habilitada parcialmente para la JMJ en enero de 2019. En la Gran Terminal Nacional de Transporte de Ávila, es posible tomar autobuses que van al norte, este y oeste del país. Incluso llegan autobuses que vienen de Nicaragua y Costa Rica, países donde también se tendrán los días en las diócesis. La ventaja de que Panamá sea un país pequeño es que todo está cerca y estará lista para celebrar la JMJ en el 2019. Está atento a las redes sociales de la JMJ para más detalles. Nos vemos en Panamá. Chau! Gracias.